Pues a los niños les daba miedo Toralai. Ay, por favor, tan bonita que está Toralai. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marce Mod. Bienvenidos a un nuevo Chismuñecas. Tuvimos que interrumpir por ahí nuestra despedida y se van a dar cuenta más adelante porque salió nuevo chisme en lo que estaba editando este video. Así que pues bueno, hubo por ahí un pegote de lo nuevecito. Pero empecemos con lo primero. Y siguiendo con un tema que ya habíamos hablado en el Chismuñecas pasado, tenemos por ahí una especulación, porque no lo quiero confirmar, ya que esto pues no es oficial de parte de Mattel, ¿verdad? Pero lo voy a tomar como especulación del precio de Esquelita y Claudín Holiday. Estas Holiday que vienen por ahí para finales de este año. Muy próximamente, ya estamos más cerca, más cerca. ¿En cuánto van a estar? 45 dólares. Oh my fucking God. Oye, no sé si tú te acuerdas, pero creo que Draculaura costó 60 dólares. Ya no recuerdo el precio, la verdad. ¿Cuál Draculaura? Hay muchas. La Holy Day, bebé. Ah, la Holy Day, este, sí fue más barata que los 75 dólares que estaban costando las Honkature, pero no, no me acuerdo en cuánto salió. Según yo fueron 60 dólares, no sé si ustedes se acuerdan, amistades, pero si esto es cierto, según yo, según lo que recuerdo, estarían costando más económicas. Gracias, Mattel, por escucharnos. Se te agradece. Se te agradece mucho, porque también, ¿cuál fue la que salió más económica? Por ahí, Anabel. Anabel, 65 dólares, si mal no recuerdo, ¿verdad? Gracias, Mattel. Y el dólar que está más económico también nos ayudó mucho. Ah, de hecho, sí, salió más económica Anabel que otras ediciones Sculector. Y hablando de Anabel, esto se me ha olvidado, fíjate, anotarlo acá en los puntos para este Chismuñecas, pero ya la enviaron. ¡Uy! Ya tenemos muñeca. Bueno, todavía no llega, todavía no llega. Bueno, pero ya viene en camino, este, vas a darse un tour mundial por Roma, Singapur, Dinamarca, Dinamarca y luego ya caí para acá. Pero bueno, en otros temas, temas G3, tenemos por ahí la filtración de lo que se supone sería Cleo Day Out para esta generación 3. Oye, me gusta, me gusta y me gusta mucho, ¿eh? Está muy bonita. Me recuerda bastante a su versión Core, la verdad. Sí. Ahí hasta arriba. Un poquito. Ajá, pero mejorada, corregida y aumentada. Oye, y por cierto, este es el Days Out, recuérdame si me equivoco, es donde va a salir. ¿Hit? Eh, no, esa... Ah, no, ese era Scarshore, ¿verdad? No, es Caradice. Es Caradice, discúlpame. Ok, perfecto. Es cierto, fíjate. Oye, pero me encantó el bolso, ¿eh? Incluso está tan padre que... Estaría padre que tuvieras uno como ese en la vida real. Ay, sí, está muy bonito, muy egipcio, muy así quien sabe cómo es. Muy así quien... Muy místico, muy... Muchas energías ahí. Muy tienda de esas que... Arte egipcio aquí en México. Ajá, sí, de esas que sí. Siempre están vacías. Por otro lado, siguiendo con G3, tenemos que Cristina Fallein, creo que así se pronuncie el apellido, que es la diseñadora de la muñeca de Aby de Jaramatel. Y mucha gente estaba como agüitada, así, ya saben, tristona, porque pues nos trajo la muñeca más linda hasta el momento, para mi gusto y para el gusto de muchos. Yo sé que va a haber quien diga, no, mi favorita está. Pero la verdad es que con Aby la rompieron. Entonces, mucha gente está de que agüitadation por ese tema de que se va esta chica diseñadora. Es que son dos cosas, son tres cosas, mi amor, ahí te va, fíjate. Cuatro cosas, ahí te va. Primero, la mascota está genial. El mamutsito, 10 de 10, 100 de 100. Muy bonito. Y luego, la Aby trae pantalones de para tienda. Ay, sí, sí. Ah, bueno, no son tan para tienda porque no están tan flojos. Bueno, más o menos para tienda, se ven padres. Luego, trae las llaves de la versión G1. Trae como una llavecita como la versión G1, parecida ahí colgando. Creo que sí, tiene algo que ver. A lo mejor ella sí era fan de Monster High, ¿sabes? Verdad, y respetó un poquito. Entendió el concepto. Exacto, exacto. Está muy bonita, Aby. ¿Y qué más? Ay, ya soy un señor, ya se me olvidó cuál era el otro punto. Pantalones para tienda, mascota. Pues nada, me gusta mucho, está muy padre, Aby. Sí, es una muñeca muy, muy bonita de cara. El molde en general del cuerpo es más alta. El cabello, la ropa, los colores en general. De verdad, es que me encanta, Aby. Las uñas medias, no sé si te fijas, las uñas son medias monstruosas. Sí, pues es que ella es un... Es un yeti, pues así debería ser un yeti. Exacto. ¿Sabes qué extraño? La mandibulita. La mandibulita sí como para adelante. Ah. De carne de burro. De carne de burro, es delicioso. Pero sí está hermosa esta versión de Aby, pues lamentablemente su diseñadora se despide de Mattel para ir a otra compañía de juguetes. Qué bueno, esperemos que sea un buen cambio y estaremos pendiente de lo que vaya a sacar la chica esta, ¿cómo se llama? Cristina. Nuestra amiga Cristina. Nuestra compi, eh. Nuestra compi. Que de hecho Cristina es brujita, eh. ¿Cómo sabes? Ahí dice en su Instagram. Ah, mira. Dice Wichy Vibes. Ah, Only. Ya vi. Tiene la luna de... A lo mejor tú puedes hablarle porque de que... Ay, yo también soy bruja. Hagamos una que la re. Por ahí también se filtraron estas imágenes de prototipo G1. Muchas gracias a Jesús Royal Monster por haberme las enviado. Y pues miren, yo ya había visto por ahí a River Styx. Esto me parece que ya lo habíamos visto tanto la ilustración como el prototipo. Prototipo donde se alcanzaba a ver la guadaña original que iba a traer. Que pues obviamente la cancelaron porque de por sí los papás miren, ya andaban parados de pestañas. Pues bueno, la guadaña se canceló y se le puso por ahí el moñito. Oye, pero está súper chido. Ojalá podamos conseguir un prototipo de esos. Está genial. Qué bonito diseño. Que bueno, es que es diferente, pero qué padre estaba el diseño original. Ha de estar muy cañón conseguir un prototipo de estos. Mattel, yo sé que nos estás escuchando. Queremos ese prototipo. Sí, habría que donar el aniceto quizá. El tuyo o el mío. Y pudimos ver también mascotas. Mascotita que la de Porter. Por ahí lo vemos. Parece como una ardilla. No sé tú qué forma le halles acá. Un mapache, amor. ¿No es un mapachito? No tiene más finta de mapachito. Porque como que le quisieron dar esa onda de los ojillos del ladroncillo. Con el antifacillo. Sí, es cierto. Parece como un mapache, es cierto. Sí, mira. O es una ardilla. Ay, no sé. Puede ser un mapache o una ardilla. ¿Cuál es que hay de los dos? A ver, este... ¡Uy, un dragón! Sí, tenemos la mascotita dragón de Kiyomi. No, ¿qué pasó ahí, Mattel? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué padre estaba? ¡No! ¡Andala! ¡El pulpito! Recuérdenme dónde más he visto yo este pulpito o alguien lo hizo. Porque yo he visto este pulpito a la venta. Yo he visto este pulpo en algún momento. También me suena un chorro, tú. ¿Verdad? Pero la verdad es que no logro recordarlo. Está muy padre. Le hubiera quedado tan bien a Vandala. ¡Qué lástima! Sí, hombre. Por ahí tenemos prototipo que de Claudia, Claudín y Klaus. No cambia mucho, ¿no? No, pues yo lo veo muy parecido. No, ¿sabes qué se me hace que no es de Claudín? Este prototipo boca cerrada de Loba es de Claudia, se me hace. Sí, ¿no? Yo creo que sí. A mí sí me gusta como que su cara de maníaca con la sonrisa. ¿Por qué será? Y pues anterior a estos prototipos ya se habían filtrado por ahí estas versiones que iban para G1 con alitas. Esta onda que muy bosque, que no sé qué, con alitas. Pero bueno, estas no las mencioné por ahí en el Chismuñecas pasado. La verdad no me pareció tan relevante porque a mí no me gustaron tanto, pero no sé ustedes qué piensen. Ahí están los personajes. Fíjate que no está nada mal, ¿eh? Bueno, tú sabes que no soy muy fan de las arañas, pero las otras dos están padres. A mí me gusta más la onda arácnida de Widona, la verdad. O sea, esta onda de los brazos a piernas. Como que las piernas no sé qué me dan, sinceramente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y esta que tiene ojos, muchos ojos, como que... Sí, no, no soy muy fan de los arácnidos, pero Widona me gusta mucho. Pero como les digo, es ese tema de los bracitos. O sea, como que sean muchos bracitos me agrada, pero mucha patita como que no sé qué me da. Ñañaritas, amor, tío. Ñañaritas. Ñañere. Ñañere. Tenemos imágenes en buena calidad de un set del que ya habíamos hablado antes también. Este set es el Pets at Mall. Y bueno, ya había yo hablado de ciertos detalles y de la ropa de Drácula. Ahora que si los tenis, que el set en general, las bolsitas de plástico. Había dicho que me habían gustado, todo esto. Muy good. Pero acá ya lo podemos ver en Altenquiliden. En Altenquiliden. Fíjate que está padre. Me gusta el outfit de Clau. Y está muy padre su bolsita. Los taconcitos también están padres. Su mochilita. Y sus mascotas están muy, muy bonitas. Claudina arrasando, la verdad. Se ve muy bien. Sí, fíjate. Súper bien. A Drácula ahora yo la veo más sencillona. Quedó debiendo un poquito, quedó debiendo. Pero las bolsas, o sea, tanto la mochila como la bolsa de Drácula ahora están muy lounge fly. Se ven muy bonitas. Esto ya lo había mencionado. Sí, pues es que tú eres súper fan de la marca. Me gusta, me gusta. Está padre. ¿Y estas te las piensas comprar? No, a ellas las voy a dejar pasar. La verdad es que ya son personajes que se repiten bastante. O sea, los principales que Cleo, Drácula, Claudine, Frankie y Laguna se repiten mucho y ya. Y el espacio aparte. Sí, volvemos a lo mismo. El enemigo de los coleccionistas. Es el espacio. Pero bueno, ya estamos viendo imágenes en alta calidad y se las quería mostrar por acá. Pudimos ver por ahí también de G3 lo que aparenta ser el prototipo de Thoralight G3. Tenemos una cara como más finita. No sé si es que esté más finita la cara o es que solo le pintaron la puntita de la nariz. Porque la verdad es que la calidad de la imagen, volvemos a lo mismo de siempre con las filtraciones. Muy borrosa. Sí, muy de ovni, así de avistamiento. Ajá. Pero está bonita. No vemos mucho cambio realmente. Pero yo creo que la afinaron y quedó bien. Sí, la verdad es que Thoralight de esta generación me hubiera gustado en su versión con el cabello corto. Pero fuera de eso, la cara es muy bonita. La calidad de la ropa, creo que lo mencioné por ahí en el review. Pero sí, a mí sí me quedó debiendo un poco. Está bonita la ropa, pero la calidad ya al tenerla aquí en la mano. Físico. Se siente, se ve. Pero pues en cuestión de apariencia, muy bien. Sí, además somos bien fans de los michis. Muy, muy fans. Entonces sí, Thoralight tiene un lugarcito en nuestro corazoncillo. Desde G1, me encanta que es toda ahí malilla. Como un gatillo. Es que tiene toda la personalidad de un gatillo gorrocillo. Sí. Pudimos ver también ya con buena calidad todos los personajes que se van a incluir en Scaradise. Que hablando de que se repite mucho el mismo personaje. Pues acá tenemos nuevamente que Draculaura, Claudine, Frankie y Laguna. Ya habíamos visto por ahí el sombrero de Draculaura. Sí, ese ya. Ya lo tenemos bien ubicadito. Que tiene ahí el sombrero poco práctico. Donde te deja marcado los murciélagos en la frente. ¿Verdad? Poco práctico, pero muy bonito. Acá ya lo vemos con este moñito, corazón, con ala de murciélago. Sí, es cierto. Como más completo. La verdad es que por ahí me habían dicho y yo también lo había dicho. Hay que dejar descansar a Draculaura. Pero es que esta versión de Draculaura está muy bonita. Trae su trajecillo de baño muy goth. Ahí que... No, es cierto. Muy pink goth. Se ve muy muy bien. Tenemos a Frankie con esta onda muy... ¿Qué traje ahora? No sé por qué le hayan puesto como cuadros, pero bueno, creo que son cuadros lo que alcanzo a ver. Sí, sí, son cuadros. O son rayos. No, son cuadros con rayos encima. O sea, son cuadros blanco con negro con rayitos amarillos. Bueno, es lo que yo creo, ¿eh? Sí, me gustó su versión en Scaradise, pero siento que falto. En el caso tanto de Claudine como de Frankie. Laguna, una cara muy bonita. El cabello muy bonito. Ajá. El trajecito, el top me encantó. La falda digo ok, yo la hubiera puesto con otra cosa. La falda tiene ciertas cosas que digo ok y otras que no. Hasta ahorita mis top en esta línea, a pesar de que otra vez no dejaron descansar a Draculaura, pero la neta Draculaura la rompió en esta línea de Scaradise y Hit. Pues bueno, es lo que vemos hasta ahora. No sé quién haya sido su top. La verdad es que a mí Draculaura me ganó. Generalmente no soy la más fan de Draculaura, pero tiene unos looks muy lindos en G3 también. Y este es uno de ellos. Déjenos en el comentario a ver cuál fue su top. Que por cierto, Laguna viene con un playset. Viene con mucha cosita aquí, así como un booth de bebidas o algo así. Y este playset con Laguna se va a llamar Snack Shack. Pobrecita, me la mandan a la playa pero me la ponen a chambear. Trae ahí unos sushis, ¿no? Esos son... Sí, anda de caníben. Sí, cierto. Ya habíamos quedado que sí tenía algo de eso la Laguna. Y pues trae ahí unas bebiditas como habías dicho tú que sus cocos o algo así. Ah, mira, bebida preparada y hasta trae una caja registradora. Bien vintage ella. Emprendedora ella, vintage. Sí, porque esa no... o sea, es de las viejitas. Ah, sí, cierto. Trae unas copitas y así. Está lindo el playset, o sea, en general se ven bonitos los colores. Hemos visto otros playsets en G3 que como que no tiene mucha relación una cosa con la otra. Parece que metieron varios juguetes ahí revueltos. Pero acá siento que ya se ve un poco de homogeneidad en los tonos muy brillantes y en el diseño en general. Y si te fijas arriba, trae arriba el puesto, trae el menú. Ajá. Y lo que se ve alcanzado en la imagen son los... son las cositas que trae acá aparte. Exactamente. Está padre, buen detalle. Quizá por eso anda en falda y no toda traje de baño. ¿Irá a traer un traje de baño abajo? No lo sé, no lo sé. Porque tiene que chambear. Ajá, y anda en modo emprendedora. Emprendedora. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Una loba en el mar. Esa es otra canción. Tiene ganas de salida. Y pues mucha noticia G3 porque tenemos por ahí también que para el musical nos presentaron ahí en el Instagram de este musical algo de texturas y colores para el styling de Dráculaura. Tenemos por ahí mesh, mucho, ya saben, mucho rosa, muy intenso para Dráculaura G3, que corazoncitos en blanco para sus shorts, pues creo que va a estar muy parecido. Sí, fíjate, y se me hace una muy buena manera de ir haciendo como estos pequeños, este... ¿Cómo le podemos llamar? De que saquen poquita información para ir... Para que la raza se vaya ganchando, ¿no? Sí, están haciendo ahí como sneak peeks. Ándale, ándale, ándale. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Me gusta la estrategia, está padre la tela. Vamos, yo creo que va a ser un bonito vestuario. Y tenemos carrito sanduichero para Monster High G3. Y es que este food truck por ahí se filtró, pero igual como siempre se ve borrosito, ¿verdad? Pero alcanzamos a ver un poco. Todavía no tiene ni stickers, porque si se fijan se ve ahí como muy nada más en el tono base del plástico y muy plano todo, no hay detallitos. Supongo yo que van a poner algo como lo que acabamos de ver con Laguna de Scaradise, ¿no? A lo mejor precios, imágenes, qué sé yo. Bueno, este food truck se transforma en un stage. Stage para que canten, ¿o qué? Sí, en un escenario para que canten. Y pues bueno, viene para el Music Festival. Este festival que me imagino que van a tomar por ahí en algún episodio, ¿verdad? Supongo. Oye, está padre, me gusta. El agente 0017 nos quedó debiendo con las imágenes, pero bueno, no pasa nada. Se aprecia. Acá tenemos otra imagen donde viene en otro color, con stickers, como les digo por ahí, con no sé qué sean, si sean precios, porque la verdad no está chida la imagen igual. Y esta imagen aparte está tomada de un iPad o algo así. Sí, como que la tomaron acá a escondidillas. Sí, de que rápido, tomale la foto. Pues bueno, ahí está. Yo esto lo veo como más un render, porque tenemos que el plástico es en morado y acá se ve diferente. Sí, tienes razón. Oye, pero yo creo que sí va a tener el menú ahí. Sí, ¿verdad? Pareciera. Sí, sí, sí. Bueno, dentro de esta información aparece lo siguiente y es que tenemos que aparentemente a los chicos de algún focus group o de esta onda para hacer una encuesta, ver qué va a sacar Mattel y ver qué le gusta a los niños. Pues a los niños les daba miedo Toralai. Ay, por favor, tan bonita que está Toralai. Pues a lo mejor les pusieron algún episodio y dijeron, esa gatilla es mala, esa gatilla no es chida. Esa gatilla, esa gatilla es traicionera. Es traicionería, esa hembra es mala. Teresa, la hembra mala, pues quién sabe, la neta. Pero bueno, mira, los niños sabrán. Estos niños también dijeron que, bueno, en su mayoría dijeron que sus favoritas eran Drácula, Laura y Laguna. Esa laguna pink, entre comillas, a la que mucha gente le ha tirado caca, fue decisión, de hecho, de los niños en un inicio y pues aparentemente su favorita es Drácula, Laura y Laguna. Es que como que en Rosa vende mucho. Sí. Pero está muy, está, a mí sí me gustó la nueva laguna, yo no sé por qué la gente no le gustó, pero bueno. Bueno, pichando esta idea para este festival de música, para las muñecas del festival de música, les preguntaron a quién les gustaría ver más dentro de este Monster High y les enseñaron, les mostraron a Katy. O sea que estos niños ya vieron a Katy G3. Ah, ellos tienen exclusiva. Ey, así es. Pero fíjate lo que dice aquí, que vieron, la vieron y la amaron, entonces a lo mejor nos están diciendo que está muy chido el diseño. Diseño, y es que aparte sabemos que Katy va a traer cabello rosa. ¿No será que les mostraron a Katy y luego hicieron las demás preguntas y luego ya salió que, ah, pues es que la gata Katy está bien padre, pero la gata Toralay asusta, está bien así. Pues podría ser, y es que aparte Toralay es naranja. Sí, hombre. Sí, es un color como que, pues, no sé. A mí me encanta, la neta, eh. Sí, a mí también. Me fascina, pero puedo ver por qué a los niños no les pareció tanto. Y yo creo que con este festival de música es que veremos quizá, quizá, ¿verdad? El tripack del que habíamos hablado con las gemelitas. Ajá. Cierto. Y que por ahí, pues, van a incluir a Katy. Vamos a ver, vamos a ver qué nos trae el agente 0017 dentro de Mattel. Estaremos a la espera. Exactamente. Por ahí podemos ver imágenes ahí, acóplese, por favor, voltee un poco la cabeza porque parece ser que es este escenario ya armado dentro del carrito. Si te fijas por ahí, pues, la foto está muy... Sí, está muy, o sea, es como que inclina la cabeza 45 grados y más o menos se da... Ahí vemos como que bocina en forma de ataúd, muy chido todo, pero pues hay que esperar a mejores imágenes. Va a estar grande, ¿eh? Va a estar grande el playset. ¿Ese te lo quisieras comprar? Ay, me veo tentada tú, pero no me caben los playset de aquí, o sea, no habría forma. No, es que, ay, 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 el espacio. Y por último, con Monster High tenemos nuevo tema musical para el live action de Monster High G3. ¿Cómo se llama, mi amor? Digo, ¿cuál otro live action? No hubo que... No, exactamente. Pero para la secuela del live action. Bueno, ¿y cómo se llama? My heart goes boom, boom. La acabamos de escuchar. Así hacen también el mío cuando te veo cada vez. Ay, y el mío. Chiquitita, chiquitita. Ya la escuchamos, amigos. ¿Qué te pareció, amor? Me gustó, ¿eh? O sea, como ya he dicho antes, muchas de estas canciones no son mi estilo musical, pero está bien producida la voz de Claudine, o no sé si sea la voz de la actriz, fíjate, creo que sí. Y la voz de Deuce, muy bien. Fíjate que a mí también me gustó. Está pegajosa. Me recuerda un poquito a grupillos pop que a mí me gustaban por ahí del 2010. ¿K-pop? No, 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 el electropop. Ah, ya. Grupillos electropop que yo escuchaba, me recuerda un poco. La verdad, me remontó hace unos 15 años, en el pasado. Está padre. A lo mejor no la traería yo en el celular, pero good, 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 good. Sí, o sea, está bien, cumple su función y como digo, está bien pegajosa. Está muy, muy pegajosa la canción. Suena bien. Bastante bien. Yo creo que les faltó un poquito más de energía al principio, como que fue agarrando. Sí, como que empieza muy tranquilona. Ajá, lo dejaron mucho, mucho así, mucho así. Como que le cambiaron, no supieron manejar el mood de la canción, pero en general bien. Y bueno, ya yéndonos a otros temas, tenemos que esta semana salió la preventa de Merlina Bailarina. La versión de LDD Presents de Merlina con su vestidazo. No podía saberse, no podía dudarse, pero aquí está. Desde que vimos las escenas, se veía venir. Mucha muñeca de esa escena icónica de Merlina bailando, toda rarilla, toda padre. Y pues tendrá un costo de 52 dólares, 99 centavos en Mezco Toys y 51 dólares, 99 centavos en Big Bad Toy Store. Está un dólar más económica, yo ya la preordené. ¿Un centavo? No, 52.99. Ah, perdóname, perdóname, qué imbécil. Ah, no, tienes razón, un centavo, discúlpame. O sea, prácticamente es el mismo precio, ¿no? Sí, prácticamente es el mismo precio. Yo prefiero ordenar por BBTS porque como ya les he dicho, tienen esto de que puedes dejar ahí las cosas en tu loot, esperando hasta que juntes varias y que te envíen la caja. Yo prefiero esperarme a veces. Sí, mejor, mejor, lejos. Y por otro lado, tenemos que viene la preorden para una de las versiones de Ghostface. Habíamos dicho que quizá podría ser un 3-pack o quizá los iban a ir sacando poco a poco y parece que es la segunda opción. Van a ir poco a poco. Ay, 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 sangrándonos de a poquito. O sea, no es necesario que te compres todas. Pero ve la máscara, o sea, es que ve el detalle, ve el detalle de desgaste. Y pues bueno, sale la preorden el día 16 de agosto. O sea, probablemente usted esté viendo este video y ya haya salido la preventa. Exactamente, pero pues no es como las preórdenes de Monster High que se agotan en minutos. Esto puede durar ahí un buen rato dependiendo de cómo le haya gustado a la gente. La que sí se agotó fue Merlina en su primera versión que sacaron, la versión como clásica con su vestidito y trenzas. No, y de seguro la nueva versión también va a volar. Estoy segura que sí. La verdad es que a mucha gente le gustó la serie, ese vestido tan icónico. O sea, se volvió muy icónico. Entonces yo creo que sí se va a agotar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora Ghostface tiene su fandom. Por ahí me he topado gente que me dice que se le ha dificultado mucho conseguir la primera versión de Ghostface. A mí sinceramente, en lo personal, como coleccionista de LDDs, les puedo decir que sí me agrada. Pero no es mi favorito porque este tema de que no traiga una máscara que pueda desmontarse no me agrada tanto. O sea, es como un molde completo. Le quita un poquito del encanto, tienes razón. Exactamente. Entonces no sé cómo vaya a estar la aceptación para este Ghostface. Pero está muy lindo en cuestión de molde de máscara. Yo sí lo quiero. Pero bueno, ya están estos dos muñequitos. Para el momento en que yo suba esto, pues sí. Mejor lo dejo así. Ya están los dos en preorden. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo van a salir, sabes? Pues Merlina se espera para abril del próximo año. O sea, todavía le cuelga. O sea, tal vez llegue hasta en junio, ¿no? Conociendo a las fechas no aproximadas que siempre da BBTS. Sí, sí. Conociendo BBTS y también LDDs que a veces se pueden llegar a retrasar. No siempre, pero a veces se pueden llegar a retrasar en los lanzamientos. Pues sí, puede ser que hasta junio. Entonces a lo mejor el Ghostface va a salir alrededor de esa misma fecha. Sí, en este momento, en el momento en que estamos grabando esto, todavía no tenemos la información porque no nos aparece. Pero sale la preorden y es posible que salga como para abril, mayo, por ahí también. Bueno, pues ya nos queda esperar y vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues esto ha sido todo por el chismuñecas del día de hoy. ¿Todo todito? Todo todito. Interrumpimos esta despedida porque, ay, en lo que editaba yo, miren, salen nuevas noticias y ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pues bueno. Pues grabamos otra vez. Pues sí, para ya no dejarlo hasta el próximo chismuñecas. Hay cuatro noticias nuevas por ahí. Siguiendo con el tema de este musical de Monster High, tenemos un teaser. Por ahí ya está el teaser en Instagram. Lo pueden ir a checar completito por cuestiones de copyright. Yo no lo puedo poner completo, pero aquí les van a estar apareciendo algunas imágenes. Es muy cortito. Nos dejan ver un poco por ahí de los actores que van a estar en escena. La verdad, yo lo veo más como, pues, para niños, ¿verdad? Pero depende del gusto de cada quien. Sí, de hecho, realmente no se alcanza a ver mucho. Nada más están los chicos bailando, echándole ganas, echándose porras. Bla, bla, bla. Realmente, pues... Es como una invitación, ¿no? Para este show, básicamente. Sí, sí. Compran entradas. Por favor, lo necesitamos. Algo así. Es todo. Sí, lo veo más como un Disney on Ice. Ya ves que, obviamente, pues, no vas a ver a Mickey tal cual como se ve en la animación y nada por el estilo. Pero, pues, es un show que está ahí a media luz, con juego de luces, de iluminación y todo eso. Pues sí, sí, lo veo más como para niños. Sí, pues ustedes díganos, ¿van a ir? ¿Quisieran ir? ¿Qué les parecieron los actores? Los leemos en la caja de comentarios. Por otro lado, seguimos con Why Are You Shoes. Ya nos han dado bastante zapatito Monster High y ahora... Ahora es que por fin podemos ver las imágenes de lo que serán las botas de Elizabeth. Ya se había hablado que venían próximamente. Por ahí le habían dado la exclusiva a una influencer de muñecas de Estados Unidos. Y es ahora que las estamos viendo. ¿Qué tal? Está padre, ¿eh? Se ven bien bonitas. Digo, que están como para chabalonas. Sí, lo mismo que dijimos la otra vez, sinceramente vuelvo a lo mismo. Yo no me las pondría, pero están muy bonitas, muy estilo demonia. Ándale, para goticonas sexys. Para goticonas que les guste andar chancleando porque las demonias no duran mucho. No sé las Why Are You Shoes. Lo decimos por experiencia. Por experiencia. Vieron los corajes que hizo la chiqui cuando se le rompieron, pobrecita. Pero bueno, mira, no sé cómo esté la calidad de Why Are You Shoes. Parece ser que están caminables y que tienen esta como parte subida del... Es que no sé cómo explicarlo en zapatos. Que tiene un chaflancito, un angulito en la punta para que puedas tú doblar el pie y que no se maltrate la base y que no se separe el pinche zapato, que fue lo que pasó con las demonias. Mal diseño. Exactamente. Por acá tenemos también de Draculaura Skulltimate Secrets 1. Nice. Está bonita, la verdad que es chanclita bonita. Me gustó mucho la plataforma con murciélaguitos. Y el detallito de las alitas en la parte de atrás, ¿no? Sí, es tan linda las zapatillas estas tipo Skulltimate. No sé por qué pusieron a Draculaura de la primera generación. Será que no le saben muy bien este rollo, pero hubiera estado muy genial que pusieran pues a Draculaura Skulltimate. Skulltimate Secrets. Yo le voy más a tu primera opción, que no le saben bien a este rollo. Y la de marketing lo puso muy al chile. Oye, nada, que también las usó en G1, pero yo no recuerdo que las haya usado en G1. No, nunca las usó en G1. ¿Verdad? Y créeme que yo sí me aventé todo G1 contigo. Pues bueno, tenemos también las que se me hacen las más geniales, curiosamente. Yo sé que las de Elizabeth son en color negro, muy goth, muy acá. Pero es que las de A.V. no manchen. Oye, las de ahí están bien perrísimas, ¿eh? Sí, están perrísimas, la verdad. Si fuéramos por ahí a esquiar a Aspen, sí me las compraba. ¿Cómo era? Pues si dejáramos de comprar tanto juguete, sí podríamos. Bueno, con lo siguiente. Y bueno, ya para terminar con Monster High G3 otra vez. Ya está a la venta en stock. Por ahí la laguna, que me habían estado preguntando mucho por ella en los lives. Pero bueno, ya está a la venta. Laguna exclusiva de Entertainment Earth. Esta laguna que es como, pues, collector, ¿verdad? No la hemos platicado mucho acá en Chismuñecas porque cuando se filtraron imágenes no hice Chismuñecas esa semana. Pero ya está a la venta por 39 dólares 99 centavos. De hecho, por ahí en Instagram me parece que a Eilosa ya le llegó y estuvo compartiendo imágenes ahí de lo que es ya la muñeca, ¿no? Como que la versión en vivo y a todo color porque estas son imágenes, ya saben, de Mattel y todo esto. Pero bueno, ya está a la venta por si a usted le interesa. Yo no sé tú, pero no la siento Monster High. Es que es mucho, mucho, mucho color. A mí Laguna G3 sí me está gustando. O sea, Laguna G3 digo sí, pero este diseño en especial para mí, no, 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 no me gustó. No sé ustedes qué piensen. Hay algunas cosas que sí me gustaron, por ejemplo, que le hayan incluido base. El empaque también se me hace lindo porque se alcanza a ver bien la muñeca. El hecho de que el cabello esté tan largo me gusta. Los zapatos no se me hacen mal. Pero toda esta combinación es tanto, tanto que yo no hayo para dónde voltear. Sí, está muy cargada. Sí, está muy saturada de colores, texturas, la impresión del vestido. Para mí, pues no, yo la voy a dejar pasar, ¿verdad? No, no me gustó tanto. Hay otras versiones de Laguna que me gustan más, como la Skulltee Mate 1. Su versión Core también me gusta, por dar ejemplos. Y Pempicito está comiendo croquetito. ¿Se alcanza a escuchar en el fondo, mixtades? No, creo que se escucha. Está comiendo whiskas porque ya no hay para comprarle mejores. No se crean, no, no es cierto. Está comiendo felino. Ay, no. ¿Gatino o gatito? No sé. Recuerden, algo que tienen que checar para las croquetas de sus michis. Yo sé que cuestan más, pero hay que invertirles a las pequeñas ratillas de cuatro patas que queremos tanto. Y no les den atún diario. Sí, las croquetas que tienen mucho contenido de granos y carbohidratos les hacen mucho daño a la larga. Los michis tienen que ser croquetas que casi todo su componente sean proteínas. Y de preferencia, pues, que tome mucha agua al michi porque le fría los riñoncitos. Bueno, volviendo a las muñecas. Después de este paréntesis de recomendaciones para michis, seguimos con Shadow Hike porque ya tenemos imágenes del resultado final para las muñecas. Estas imágenes por ahí se estuvieron compartiendo bastante y pues solamente se las voy a poner ahí a grandes rasgos porque ya de las muñecas hablamos en cuanto a sus detalles y todo esto. Lo que puedo decir de Rosie Redwood es que me sigue gustando la muñeca. Está de verdad está muy bonita. Yo sigo opinando lo mismo de que para mí ya no se ven tan Shadow Hike como lo que yo esperaría de Shadow Hike. Como había comentado, me dijeron por ahí en un comentario, valga la redundancia, de que Shadow Hike, esta persona que me puso el comentario, veía que era más como colores de piel fantasía. Y sí, sí se ha estado viendo eso en Shadow Hike. Y por ese lado sí, sí diría yo, es Shadow Hike. Pero por mi parte creo que solo Rosie Redwood, si acaso. Sigue siendo una muñeca bonita aún en su resultado final que no es pues esta imagen para vender, ¿verdad? Este tipo de imágenes que nos dan las compañías. Igual por ahí también tenemos a Lavender Lynn. Me parece muy linda. Quizá me lo pensaría también con ella. Y vemos al resto de los personajes. Sí, de hecho concuerdo contigo. Ya no sé si es tanto Shadow. Pero no, es que a mí ninguna me gustó. Porque todavía tenemos pendiente de comprarlas del Custom Ball. Me faltan dos. Sí, entonces. Pero pues aquí es eso. O sea, no me gustaron tanto. Y siguen en Anakeles en Estados Unidos. Así que yo esperaría, esperaría a que bajen aún más de precio. Eso sí, eso sí. Porque con ellas se sabe que las vas a encontrar y a buen precio. O sea, lo mismo ha pasado con Collector de LOL, Collector de Rainbow Hike. Que me ha tocado verlas tanto en Amazon, Walmart, Target, rebajadas de precio. Entonces prefiero esperar y esperar. Sí, después les cuento. Les voy a contar un story time de algo que pasó. Bien padre. Donde le compré a la chiqui una muñequita. Pero ya se las contaré. Cómo completamos las Neon. Fue una historia divertida. Fue una historia divertida. Le haré un pequeño video de esto. Cortito de story time. Muy bien, muy bien. Lo estaremos esperando ahora. Pues bueno. Esto es todo lo que nos faltaba. Por ahí, como les digo. Se filtraron estas imágenes de Shadow Hike. No sé ustedes que piensen cuál fue su favorita o su favorito. Si les gustó el chico Shadow Hike. Se las piensan comprar. ¿Qué opinan de estos nuevos diseños? ¿Qué opinan de que ya no traigan un segundo outfit? Esto del segundo outfit ya lo veníamos viendo desde la serie 2. Que pues no traían el segundo outfit. Pero no sé ustedes que piensen al respecto. A mí lo que me gusta con ellas, como repito. Es el hecho de que en algún momento las encuentras en unas offertonas. Y no es como Monster Hike que pues casi siempre Dráculaura vuela. Tienes que andarla cazando. Entonces pues eso me gusta de Shadow Hike. Y tenemos que ser bien claros amistades. Y lo tenemos que admitir. La Shadow, su ropita y sus accesorios son de mejor calidad. Que las monstritas, que las Barbies. Se van a atacar. Sí, la neta sí, la neta sí. O sea, es real, es real, es real. Pues yo las estoy viendo, por eso me gustan. Y están bien padres. La primera generación, las Neon, la línea de la costume. Están bien chingonas, la neta. Están bien chingonas. Esta nueva generación. Sí, esta nueva generación habría que comprar algunas. Para ver cómo están. Pero pues ojalá las podamos coleccionar también. Y hacer algo padre con ellas. Pero bueno, ya veremos. Pues sí, todavía me falta la serie 2. Como les digo, he ido más lento con ellas. Me falta Diamante y Zoe. Que son las que más quiero de la serie 2. Y pues por ahí sí me gustaría tener al resto de las chicas. No estoy coleccionando a los chicos Shadow High. Como sabrán algunos de ustedes. Pero bueno, ahora sí. Nos vamos a mi despedida oficial. Por así decirlo. Sí, donde no salgo yo. Porque no quepo. Estoy muy, muy ancho. Ya tendremos espacio y cabraleito. Sí, ya estamos en eso amigos. Ya estamos en eso. Bueno, ya saben. Los quiero. Cuídense. Y por mi parte es todo. Chao. Y esto es todo por el Chismuñecas del día de hoy. Aquí les van a estar apareciendo los saludos. A los primeros 10 comentarios del video anterior. Y a los chismositos por Instagram. ¿Qué piensan de todo este chisme? ¿Qué piensan de esos zapatazos? ¿Qué piensan de lo que viene próximamente? Déjenoslo en los comentarios y los estaremos leyendo. Ahora sí. Vamos con los saludos para los top donadores y top viewers en los lives de TikTok. Valdez, Axel, Egy Murumis, Selvitt, Mechu, Guille García 4567, Mi Vieja Drácula Ora, Honeymoon, Mondai Boy, Daliara 86, Living Dead Dolls Lover Forever, Kimberly, Waffles, Burgosis, Jonathan-Colector, Chisme P3, Monster.Hike884, Sugar B, Diana Chis. Choco, Alice, CX, Yaya García Flores, Yes.Royal.Monster, Andrómeda Castera, Guille García 4567, Fan de Aarón, Regina, Juni Vivi, Sofía, Hello Kitty, Jime Uri y Diegaga. Esto es todo por el video del día de hoy. Si les ha gustado no olviden dejar su like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que tengan un día terriblemente genial. Nos vemos a la próxima. Chao.